Bueno, tenemos este otro problema tenemos un capacitor esférico que tiene radio interno 1, R1 y radio externo R2, y entonces la pregunta es, ¿cuál es la capacitancia de dicho capacitor? si es esférico, esa sería la primera pregunta, entonces, para calcular, si es cierto, está mal esto es capacitancia, no botaje, entonces para calcular la capacitancia es el inverso de las resistencias de los radios, multiplicado por 4 pi es 0 ahora, el capacitor esférico se apuesta muy bien a que puedas formar uno de una sola cara, que no necesitas dos caras, o sea no necesitas que esté una esfera dentro de la otra, con el simple hecho de que tengas una sola cara se puede, porque si lo hacemos que digamos que el R2 es muy muy grande, que tiene infinito si el R2 es prácticamente infinito, uno sobre infinito, tiende a cero entonces ya nada más te quedas con esta parte con la de uno sobre R1 pero bueno, este no es el caso, aquí si hay dos caras todo bonito, entonces sustituyendo la capacitancia va a quedar uno sobre ¿cuánto es esto en metros? 0.0041 menos 1 sobre prácticamente lo mismo 0.044 y todo esto va a multiplicar a 4 pi es 0 entonces la capacitancia hijo de 10 ¿qué hago? bueno ya nada más para que sea un poquito más fácil Este es 243.9 menos 227.27 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el largo del conductor? Que debe de tener un cable, bueno un capacitor cilíndrico, si tiene exactamente las mismas medidas, pero cilíndrico. Entonces, tiene las mismas medidas, radio 1, radio 2, pero esta cosa es un cilindro. Es un cilindro. Entonces, ya tenemos la capastancia, tenemos el 2pi, tenemos el epsilon 0, esta es nuestra incógnita y hay que resolver este sistema. Bueno, ¿cuánto es logaritmo natural de R1 sobre R2? Entonces, sustituyendo quedaría 1.85 por 10 a la menos 9 es igual a 2pi epsilon 0 por H por logaritmo natural de R1 que son 0.0041 sobre 0.0044. Entonces, este con este y este con este se anula y en la máscara 41 entre 44. O sea, como 0.9 y cacho. Y como esto es menor a 1 va a quedar negativo, así cierto, con este menos se anula y ya queda positivo. Entonces, pues ya nada más desarrollando. Entonces queda 1.85 por 10 a la menos 9 es igual a... Bueno, así vamos a hacer este factor. Constante 13 por 2pi. Este factor es 5.56. 32.5 por 10 a la menos 11. Todo esto por H, todo esto por el logaritmo natural de 41 entre 44. 0.9, 3, 1, 8, 18 al infinito. Y más allá. Entonces, este... Ya nada más voy a sacar este factor. Logaritmo natural de esta cosa. Aquí dice que es menos 0.0706. Entonces, este pasa nada. Aquí me comí el menos. Este menos con este menos se anula y entonces ya queda más. Este por este... Oye, queda bien chiquito. Bueno, ¿qué? Eso por el 5.56325 con exponente 11 negativo. Me da de 3.9286 por 10 a la menos 12 por H. Y esto es igual a 1.85 por 10 a la menos 9. Entonces, H es igual a 1.85 por 10 a la menos 9 sobre 3.92 por 10 a la menos 12. Tan solo este factor, esto entre esto te da 1000. Y esto entre esto te da como la mitad. O sea, te va a dar como 500 metros esa cosa. ¿Qué? Por 1.85... Ahora sí. 470.9 metros. Es el largo que tiene que tener un cilindro. ¿Un cable? No. Pues sí. Sí, sí, sí. Es que aquí es donde se demuestran las ventajas de un capacitor esférico. O sea, un capacitor esférico, a diferencia de un cilindrico, tiene que tener medidas bien pequeñitas para tener una gran capacitancia. Y aquí lo vemos. O sea, realmente, ¿cuántos 4 milímetros? Una cosita de nada. Puedo poner 5, medio centímetro, para rápido. Es lo que me dice este capacitor. Y si tienes un cable, pues... Buena suerte. Por eso, este... Los encapsulados, los encapsulados, este... Tienen mucha capacitancia. Ese es como que el secreto de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!